Este debate, permitidme, 1 y 7 minutos de la tarde. Sor Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. Ya ha visto cómo estamos aquí, con esperanza arriba, para arriba, para abajo. Luego le pregunto, pero antes, ¿a qué hora se levanta hoy, Sor Lucía? A las 5, hoy a las 5, media hora más tarde. ¿Media hora más tarde? Habitualmente a las 4 y media. A las 4 y media, lo que pasa es que con el cambio horario estoy un poco, que lo arrastro normalmente un mes y ya me pondré las pilas. Bueno, la vemos en acción. Adiós rogando, dice su último libre, aquí lo tenemos. Adiós rogando, pero usted es de los del mazo dando y está ahí en el banco de alimentos. ¿Qué está haciendo ahora mismo exactamente, hermana? Mira, ahora estamos ya al final de la mañana. Esta mañana han pasado más de un centenar de familias. Esta tarde continuaremos. Y lo que hacemos es acoger a las familias que vienen derivadas por servicios sociales y por la red sanitaria. Son las familias que están peor dentro de la ciudad de Manresa. Y les damos alimentos, los acogemos, los escuchamos, vamos haciendo una bolsa de trabajo y buscamos un poco solución a la situación tan dramática que están viviendo. La gente que estamos atendiendo hay que pensar que son los que están absolutamente expulsados del sistema. La mayoría de la gente cobra 426 euros o no cobra nada. Y la mayoría tienen niños dentro de sus casas. En este momento, pues antes de comenzar esta entrevista, quisimos contar realmente cuántas familias tenemos. Y tenemos en este momento 1.340 familias. Y estamos atendiendo casi 5.000 personas. Con lo cual es muchísimo. Un termómetro que nos está diciendo qué es lo que nos está pasando en la sociedad. Y por eso, además de adiós rogando, hay que dar con el mazo. Porque entre todos tenemos que hacer algo para solucionar este drama que estamos viviendo que se llama crisis, pero que en realidad se llama fracaso del sistema, fracaso de la política y sobre todo fracaso del Estado que desgraciadamente nos está gobernando o sometiendo. Hermana, 1.300 familias, ¿cómo lo mantienen? ¿De dónde sacan? ¿Quién les echa una mano? ¿De dónde sacan los recursos para poder? Porque vemos que está perfectamente organizado, que tienen alimentos suficientes. ¿Cómo pueden mantener esto? Mira, tenemos muchos voluntarios. Somos casi 250 voluntarios. Y yo todo el día estoy pidiendo. Y eso es lo que digo que antes le pedí a Dios y ahora le pido a todo Dios. Pues estoy pidiendo muchos particulares, empresas. Y yo pido por activa y por pasiva a todo el mundo que nos quieran ayudar. Pues que nos ayuden porque solos no podemos. Nos dan ayuda muchos supermercados, grandes y pequeños. La gente cuando va a hacer la compra deja ya. Tenemos también una página web donde explicamos cada uno de los proyectos. Y hay también número de cuenta donde la gente puede ayudar. Y con esto vamos dando solución a lo que, bueno, todavía no nos ha faltado nunca alimento. A veces estamos un poco al límite. Pero nosotros no vivimos de subvenciones, sino que vivimos intentando despertar conciencia y sobre todo arremangándonos para trabajar y para intentar cambiar un poco el mundo este que tenemos. El informe de Cáritas explicaba que no ha habido un estallido social gracias a la realidad familiar que todavía es un apoyo para la gente y a la solidaridad de los vecinos y de las diferentes entidades. Yo creo que somos muchos los que nos sentimos que tenemos que ser parte de la solución de este problema que tenemos. Y por eso nos estamos movilizando, estamos creando redes para denunciar lo que pasa, pero al mismo tiempo para parar el golpe. No podemos esperar que vengan tiempos mejores para dar de comer a la gente, porque la gente tiene el vicio de comer cada día. A pesar de que sean pobres, tienen derecho a comer cada día. Con lo cual no estamos haciendo más que una tarea que posiblemente tendría que hacerle al Estado. No, posiblemente cada uno tendría que tener el derecho y poder ejercerlo de trabajar y ganarse su pan. Pero este sistema los ha expulsado, lo está impidiendo y es lo que estamos escuchando cada día. La mayoría de la gente que viene aquí quiere trabajar, están desesperados por trabajar. Lo que necesitan es que les escuchemos y que intentemos dar voces para hacer que la voz que ellos tienen y que no se escuche en nuestra sociedad, pues se escuche e intentemos no volvernos a subir a este tren de alta velocidad que nos conducía hacia el abismo, sino intentar construir una sociedad donde todo el mundo pueda trabajar y tener derecho a la vivienda, a la educación y a la salud, que son precisamente los frentes donde se está recortando en derechos de la ciudadanía en esta maldita crisis que estamos viviendo. Fíjese, Sor Lucía, que hay padres que son tan osados que quieren que sus hijos coman cada día y que tengan incluso hasta tres comidas al día, pero yo se lo pregunto, porque cuando hemos hablado con algunos responsables de bancos de alimentos, de ONGs, con organizaciones que están ahí dando la cara con gente que lo necesitan, dice, ha habido un salto cualitativo, porque antes venían muchos inmigrantes y ahora viene gente de aquí, gente de aquí que se ha quedado sin trabajo, que no son inmigrantes. ¿Usted ha notado eso también? Sí, nosotros comenzamos a final del 2008 con siete personas, la mayoría inmigrantes. Abril del 2009 teníamos 250 familias, 90% inmigrantes. Hoy las familias que tenemos, tenemos un 60% de gente del país. Tenemos mucha gente de clase media, tenemos muchos empresarios, tenemos muchos profesionales que se han quedado sin nada. Mucha gente que está absolutamente hipotecada y que no pueden salir de la situación en la que están. Tenemos además gente que nunca se hubiera esperado tener que venir a un recurso como este y que realmente sienten una vergüenza tremenda al tener que cruzar la puerta de un banco de alimentos. Con lo cual nosotros cuando atendemos a la gente intentamos decirle, mira, pues esto te pasa a ti, pero me podría pasar a mí. La franja de la pobreza y de la miseria en este momento con la situación que estábamos de bienestar y que todo el mundo tenía muchos recursos o un poder adquisitivo más bien estable, pues ha sido muy pequeña y de la noche a la mañana mucha gente lo ha perdido todo y se ven privados de lo más esencial. Con lo cual intentamos de que la gente no se sienta culpable de lo que están viviendo, porque además el sistema los culpabiliza, ¿no? Pues que es lo más fácil decir, la gente ha gastado más de lo que podía, la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Bueno, mire, estábamos en un sistema perverso que se engañaba a la gente y que nos daba muchísimas facilidades. De repente, además de haber sido estafados, los hacemos cargar con la culpabilidad, que posiblemente todos hemos sido irresponsables, pero no para pagar el precio que se está pagando en este momento. Quiero decir que nosotros cuando me preguntan qué ayuda, ¿es más gente del país o gente de fuera? Nosotros ayudamos personas, pero dentro de estas personas nos damos cuenta de que la crisis y la pobreza y la miseria no perdona y no mira de dónde somos. Está realmente expulsando y ha expulsado a patada a gente de que hace un año tenía otro nivel de vida y que se encuentran ahora que están realmente en la calle o a punto de caer en la calle. Sor Lucía, usted vive una primera línea de la realidad, pero el gobierno dice que las cosas están cambiando y es verdad que algunas macrocifras parece que mejoran. Fíjese, en las últimas horas el ministro de Economía, Luis de Guindos, es más, llega a decir que este es el año de la esperanza. Escúchelo. Los datos que vamos a tener, os lo puedo asegurar, en las próximas semanas, en los próximos meses, son datos que, de alguna forma, permiten tener esperanza. Hemos cambiado el rumbo. Se trata ahora, como os decía anteriormente, de mantenerlo. Usted ve indicios para la esperanza. Ya no digo Montoro, porque bueno, Montoro es como es. ¿Es capaz de enfrentarse a Cáritas, a Intermón? No, yo veo que la esperanza que pone el señor de Guindos y todo el gobierno del señor Rajoy es volver a subir a este tren de alta velocidad que nos lleva desde el consumismo y de la depredación del sistema, de depredación del planeta, ignorando a las personas, hacia el abismo de nuevo. Yo creo que ellos nos están promoviendo un sistema de consumo que no es posible en este momento. Y todas las cifras que están hablando de recuperación y de salida y la esperanza de la que ellos hablan, esto al bolsillo de la gente no llega. Esto tardará muchísimo tiempo. El problema es que las buenas noticias tardan en llegar para las personas. O sea, ellos se dedican a hablar de cifras y de números, pero no tienen en cuenta las personas. O sea, yo creo que el problema es, cuando yo digo que estamos viviendo un capitalismo y un sistema de un gobierno que no tiene entrañas, me refiero a esto, que ve números y no ve personas. Recorta donde no se puede recortar. Con lo cual, ¿de qué le sirve a la gente que me digan que hay una recuperación? Que los bancos me hablen de que realmente sus números están cambiando. De que la economía va bien cuando en realidad, yo lo que estoy viendo aquí es que hay muchísima gente que se le ha cortado las prestaciones sociales. Que hay gente que no está cobrando la ley de la dependencia. Que hay gente que los están tirando a la calle. Que hay gente que no tiene para dar de comer a sus hijos. Que muchísimos colegios no pueden dar, los chicos no se pueden quedar a comer. Y esto no había pasado absolutamente nunca. Que somos el segundo país de Europa en pobreza infantil. Que somos casi los campeones en la renta mínima más baja. Que está peor distribuida. ¿Qué me dice el señor de Guindos con estas mentiras? Yo creo que se han instalado en una burbuja y en un poder que no les permite ver la realidad. Yo creo que cuanto más arriba están, más distancia y más abismo van creando con la gente y no se enteran realmente de lo que está pasando en la calle. Yo el sábado pasado decía que invitaba al señor Montoro y ahora también al señor de Guindos si quiere, que vengan y que vean el rostro de la gente. O sea, la misma celeridad que tuvo por ejemplo la señora Esperanza Aguirre para ir a justificarse ante los medios de comunicación y para intentar lavar su imagen de un error que había hecho, la pido que la tenga el Partido Popular y todos los políticos, incluso los de la oposición, que ahora se ceban cuando han estado ellos en el gobierno y no han sido capaces de buscar una solución, que se movilicen para hacer una gran mesa de concertación nacional para buscar soluciones. Hace falta un gran pacto nacional. Sacarnos la camiseta que tiene cada uno de los partidos y de las ideologías y de los intereses creados en lo que se dice esta puerta giratoria, que saben que están sirviendo a intereses porque cuando salgan del gobierno entrarán en las empresas que ellos están beneficiando, que se bajen de todo esto y que empiecen a pensar en la gente. Entonces cuando yo estoy muy cabreada y estoy como estoy, a mí no me falta para comer cada día. Yo tengo mi situación que estoy bien, pero es que yo no puedo estar si a mi lado estoy viendo gente que está pasándoselo fatal y que no tiene para dar de comer a sus hijos. Hay gente que está durmiendo en los coches, hay gente que está con una depresión tremenda, hay gente que está en una situación que se plantea lo del suicidio. Pero, ¿cómo me falta el respeto del gobierno con nuevos recortes y con nuevas mentiras diciendo que España va bien y que estamos en un momento que hay brotes verdes? Ya he dicho otras veces, brotes verdes de una planta venenosa que está matando a la población y que está cebando el eco de nuestros políticos, con lo cual uno ya no puede más. Claro, es verdad que no todos los políticos son igual y es verdad que a veces la voluntad política choca también con la voluntad de muchos ciudadanos que no quieren bajar su nivel de consumo. Esto también es verdad. Yo creo que todos tenemos que ser corresponsables de la suerte y de las desgracias de todos. Y todos que somos parte del problema tenemos que trabajar para ser partes también de la solución. O sea, no vale aquí escaquearse y decir esto no es mi problema, el problema es absolutamente de todos. Y no vale tampoco la postura fácil y cómoda de decir que lo solucione el Estado. La pregunta de Kennedy era, no qué puedo hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país. Entonces la pregunta es, qué puedo hacer yo. Arremangarme y trabajar, crear una alternativa, crear un sistema diferente y a partir de ahí denunciar lo que está pasando y exigir a los políticos que cumplan sus compromisos. Pero creando una alternativa. Yo creo que la única indignación válida es, primero pacífica y segundo comprometida. Creando una alternativa. Pero lo que no podemos hacer es destruir sin proponer una salida a esta situación. Por eso propongo un gran pacto nacional contra la pobreza y una mesa de concertación en la que estemos las diferentes entidades sociales, la banca, la empresa y el gobierno. Porque necesitamos de la banca. No toda la banca lo ha hecho igual de mal. Necesitamos de las empresas. Necesitamos que se cree empleo para reactivar la economía. Pero necesitamos también de los ciudadanos que son los que están parando en este momento el golpe. Hermana, y luego tengo que preguntárselo porque mañana hay un pleno importantísimo. Por cierto, me encanta la idea del pacto. Y allí tendrían que estar todas las ONGs y organizaciones que están a pie de calle viviendo la realidad. Pero antes, mañana hay un pleno importantísimo en el Congreso de los Diputados. Con la independencia. El Parlamento de Cataluña dice, quiero convocar un referéndum. Mañana va a salir que no. Pero yo se lo pregunto, escucha Artur Mas, dice Artur Mas, no voy a defender la petición del Parlamento de Cataluña porque no quiero salir, escúchelo, con el rabo entre las piernas. Si el president de Cataluña va allà i surt, disculpeu-me el llenguatge coloquial, amb la cua entre cames, derrotat, para ellos es una gran victoria. Y yo creo que esta victoria no los he de dar. A ver, hermana, ¿debería haber venido el presidente o no? Yo lo que pienso es que lo que en este momento está pasando en España, primero nos hemos dejado llevar por los políticos que les buscan las cortinas de humo para no resolver los problemas que nosotros tenemos. Tenemos un problema de un gobierno que no quiere escuchar a la ciudadanía y que se inventan cifras y que van hablando de progreso y de esperanza donde no lo tienen que poner. Pero también tenemos un gobierno que no quiere escuchar. Y lo que han conseguido es sembrar la división entre Cataluña y el resto de España. Yo creo que en este momento no se puede hacer otra cosa más que escuchar. ¿Qué problema hay en que se haga una consulta para escuchar? Después ya nos sentaremos a ver para negociar si es que hay algo que negociar. Pero lo que no puede ser es que ahora estemos dando palos en contra y que digamos de forma caprichosa que no a la consulta, que no se puede escuchar y que los catalanes son no sé qué. Lo que pasa es que, hermana, ya saben que dicen que sería una consulta ilegal porque no lo permite la Constitución y había que cambiar la Constitución. La Constitución habría que cambiarla para muchas cosas. Primero, para que cumpla o habría que hacerla cumpliendo en muchas otras. En España todo el mundo tiene que tener derecho, según la Constitución, a un techo a salud y a educación y no la tiene. Con lo cual, la Constitución habría que cambiarse para muchas cosas. También dicen que para temas de la Casa Real habría que cambiarse. Pues yo creo que no tenemos que endiosar la Constitución y sí que tenemos que hacer en este momento es trabajar todos por la paz y por la convivencia. O sea, estamos ahora entretenidos y discutiéndonos y matándonos por el tema de una consulta, que al fin y al cabo no será la decisión de nada, sino simplemente será una consulta. Lo que pasa es que no quieren que se pregunte porque no quieren escuchar. Yo estoy convencida que si hace un año se hacía la consulta no salía la independencia. El señor Rajoy y todo su gobierno están haciendo una gran fábrica de independentistas. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo lo que están haciendo es sembrando odio y división y esto es lo que más mal nos va a hacer en este momento para salir. Yo por eso pido que se haga una consulta desde la serenidad, desde el respeto y después de la consulta ya veremos qué pasa porque ya veremos qué es lo que sale. Yo lo que reivindico es que dejemos de atacarnos y de descalificarnos y que seamos capaces de escucharnos. El problema del gobierno es que tiene una mayoría absoluta y no escucha. El problema de cuando uno está en un cargo de poder no escucha a la gente. Lo que hay que hacer es escuchar, escuchar al pueblo, escuchar a la gente, escuchar sus esperanzas, escuchar sus anhelos, escuchar sus alegrías, pero escuchar también su dolor y sus dramas. Y desde esta realidad dejamos de pontificar y tendemos la mano para construir otra sociedad. Sor Lucía, que es un placer. Para mí una gozada. En la mesa seguro que hay gente más crítica y que me están cantando el libro. A Dios rogando. Y me encanta que usted esté con el mazo ahí dando. Por cierto, ha visto... Sigamos dando con el mazo y sigamos siendo la voz de los que no tienen voz y sigamos pidiendo ayuda. Yo pido ayuda a todo el que me quiera ayudar. Hay muchísimas maneras, pero también digo que cada uno cerca de donde está puede ayudar. Hay muchísimas ONG y fundaciones que se están dejando la piel para dar una oportunidad a la esperanza. Y seguro que cada uno puede hacerlo desde su ámbito más cercano. Hermana, muchísimas gracias. Por cierto, le recomiendo, le va a encantar. Ya le digo yo que le va a encantar. La última canción de Amaral, La Ratonera. En cuanto pueda, en Internet, le va a encantar. Ya se lo digo, ¿eh? Sorpresa, sorpresa, porque va en la línea de su libro. Pues muchísimas gracias. Un beso, hermana. Gracias y sigamos dando con el mazo. Nosotros seguro. Un abrazo.